Si hoy estás llorando, es por mi culpa Sé que lastimé tus sentimientos Querido corazón, tantas promesas no cumplidas Amor, solo quiero tu perdón, solo quiero tu perdón Para mí tu amor fue fantasía Tanto tiempo me engañaste, te burlaste ¿Qué puedo hacer si tú me has presionado? ¿Qué puedo hacer si buscas alejarte? Obligarte, yo no puedo, quizás tú amas a otra Obligarte, yo no puedo, tu cariño lo perdí Obligarte, yo no puedo, quizás tú amas a otra Obligarte, yo no puedo, tu cariño lo perdí Para mí tu amor simplemente fue un sueño Que al despertar me di cuenta que tú nunca exististe en mi vida Para mí tu amor fue fantasía Tanto tiempo me engañaste, te burlaste ¿Qué puedo hacer si tú me has presionado? ¿Qué puedo hacer si buscas alejarte? Obligarte, obligarte, yo no puedo, quizás tú amas a otra Obligarte, yo no puedo, tu cariño lo perdí Obligarte, yo no puedo, quizás tú amas a otra Obligarte, yo no puedo, tu cariño lo perdí Vamos, vamos, Edwin Cayetano, toca, toca Tal vez tú, tal vez yo, quién será el culpable Solo sé, ingrato, que siempre te ama Dios Gracias amigos de Cuchaca La mejorada Paucara Acobamba Choclococha Ganacocha Eso Mis amigos de Chiricapite Paucara Bailando están Los amigos de la familia Pérez La familia Maruelo Ah, y la familia Tito Están con sus cajas de cerveza Salud, salud Tuba, Tuba, Tuba Tuchela Somos los eleganos del folclor O Marigarme, la princesita de Huancabelica Eso Muévete Muévete Mueve, mueve, mueve Tuba, 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 Tuba Gracias por ver el video.